Hijo rap, trap, balada, inedita, de veras que si me enamoré de ti Cuando te vi los ojos, me enamoré, de veras que si me enamoré de ti Es tu mirada, es tan bonita, es tan hermosa, tan preciosa Me enamoré de ti, cuando te vi los ojos, me enamoré de ti Que siento que si me enamoré de ti, cuando te miré a los ojos, me quedé Me siento que si me enamoré de ti, cuando te quiero que me enamoré Los sientes son los ojos, son los ojos tan hermosos, tan bellos, tan preciosos Me enamoré de ti, cuando te vi los ojos, me quedé a los ojos Los sientes son los ojos, son los ojos tan hermosos, tan preciosos Me enamoré de ti, cuando te vi los ojos